Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son. Si quieres hacer dinero, quédate aquí, consumirla, trabajar en el comercio. Si te vas a estudiar, no vas a hacer dinero. Pero una cosa sí te voy a decir, Miguel, me dice, creo yo que en el futuro va a valer más la gente preparada que la gente con dinero. Me dice, ojalá y te den la beca. No, no se equivocó, ¿verdad? Sí, no he visto ese futuro que él preconizó. Bueno, ¿y cómo es que esta serie de situaciones difíciles económicas a enfrentar y fuera del país no despertaron en ti ambiciones sin límite en lo económico cuando llegas al poder? Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas. No, 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 no